En junio, una pareja de adultos mayores necesitó 43.767 pesos para poder acceder a la canasta básica de jubilados. Esto implica una confirmación, una ratificación de la tendencia alcista que tuvo durante la primera mitad del año y que, podemos decir, que en el primer semestre llegó a un alza del 19,51% en el costo de la canasta. Por otro lado, si uno hace la comparación interanual entre junio 2020 y junio 2021, la suba fue del 42,78%, es decir, muy cerca del 43%. ¿Cuáles son los servicios o los alimentos o los rubros, digamos, que marcaron estos aumentos? Bueno, si bien los alimentos suben todos los meses y este mes no fue ajeno a ello, en junio el protagonismo de los aumentos lo tuvieron los servicios. Con una suba en la tarifa eléctrica, que fue del 14,78%, en la tarifa del gas, que fue del 3,37%, y por otro lado, también tuvimos aumentos en rubros muy esenciales, como son los medicamentos, que para junio tuvieron una suba del 3%, los productos de limpieza, con una suba del 4%, productos de limpieza que sirven para la higiene y para resguardar nuestra salud en el marco de la pandemia, y como bien te decía, los alimentos no dejaron de aumentar en junio, con la suba que estuvo encabezada en ese rubro por la carne, con un aumento del 2,34%. Estamos hablando de una canasta para una pareja de jubilados, ¿no? Estamos hablando para una canasta de una pareja de jubilados que alquila, que consume los 50 productos que nosotros medimos y que paga los servicios básicos para el hogar y propios de las personas.